Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo una vez más. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para este lunes, arrancando ya la semana nuevamente con temperaturas calurosas, a hidratarse bastante bien, porque el termómetro en el transcurso de esta tarde estaría alcanzando los 33 grados centígrados, la mínima sería de 22 a 23 grados Celsius, ya la probabilidad de lluvia es bastante baja en un 10%, pero no se confía porque para el día de mañana, martes y el día miércoles, nuevamente el pronóstico de lluvia incrementa hasta en un 20%, un cielo parcialmente nublado por la tarde alcanzando 34 grados centígrados, la mínima de 23 grados, así va a continuar para el día miércoles mitad de semana, la probabilidad de precipitación en un 20%, la máxima alcanzando 35 grados centígrados, la mínima de 23, ya para el día jueves nuevamente, se despeja completamente el cielo y seguimos con temperaturas bien calurosas, la máxima llegando hasta los 36 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 40 grados, la mínima entre los 22 a los 23 grados Celsius, y para el día viernes nuevamente, un cielo con escasa nubosidad, baja el pronóstico de lluvia nuevamente, la temperatura por la tarde calurosa, 34 a 35 grados centígrados, y la mínima sería de 23 grados, las temperaturas para la República Mexicana, seguimos con un cielo parcialmente nublado, aunque con temperaturas bastante cálidas, allá para Chihuahua, 29 grados, mínima de 18 grados centígrados, para Mazatelá nuevamente, el pronóstico de precipitación, se encuentra activo, a consecuencia de un canal de baja presión, la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados, la mínima de 25, para Tijuana, un cielo con escasa nubosidad, la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados, la mínima de 20 grados centígrados, también para el estado de Guadalajara, temperaturas muy frescas, por la mañana y por la noche, entre los 16 a los 17 grados centígrados, la máxima alcanzando 28 grados, para Celaya nuevamente, la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados centígrados, mínima de 13 grados Celsius, un cielo mayormente cerrado para Acapulco, la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, mínima de 23, ya para Tamaulipas, le comento, ya para Reynosa, empieza a bajar el potencial de lluvia, más no se descarta, sigue activo hasta en un 20%, pero las temperaturas por la tarde, estamos viendo cómo siguen calurosas, alcanzando casi los 40 grados centígrados, mínima de 24, para el territorio tejano, para El Paso y para Macal en las temperaturas máximas, llegando hasta los 27, 30 grados centígrados, 36 para Macal en, le comento, que hay un ingreso de una nueva onda tropical, que es la número 21 de la temporada, que esta misma va a ingresar por toda la península de Yucatán, esto mismo trae con ello, rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, también lluvias, acompañado con descarga eléctrica, allá para Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, no se descarta nuevamente para Cancún, la temperatura máxima alcanzando los 32 a 33 grados centígrados, y la mínima que oscila de 21 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.